bueno por aquí me tenéis una vez más y os quiero enviar una rumbita de mi creación para hacer dedos para practicar con la mano derecha en este toque tan fino y tan elegante que es una parte de tres toques pero que encaja muy bien con este tipo de melodía un poco más bueno pues espero que os guste si alguno os gusta pues me lo mandáis a decir y ya sabéis 6 7 2 19 29 22 esto es para hacer práctica de bueno pues aquí lo tenéis ha sido un placer